Un hombre de aproximadamente 63 años de edad se quitó la vida en su vivienda en la región 94 y un par de horas después autoridades de la Fiscalía General de Quintana Roo recibieron el reporte de otro suicidio, pero en la región 233, en este caso una mujer de entre 28 y 32 años de edad. De acuerdo con fuentes oficiales, el primero de los hechos ocurrió pasadas las 22 horas del domingo, cuando uno de sus familiares que fue a visitarlo lo encontró colgado y sin vida, mientras que pasada la medianoche se reportó el cuerpo sin vida de la joven mujer. Con estos casos la cifra de suicidio sube a 8 en lo que va del año.